Juan y la Saba Había una vez un niño llamado Juan, que vivía en una granja con sus padres. Tenía una nota mágica y una gallina que ponía huevos de oro. Un día un gigante se fue a la granja de Juan y su familia. Y se robó la gallina de los huevos de oro y el alba mágica. Entonces los padres de Juan se volvieron muy pobres. Al no tener más dinero para comida, tuvieron que vender su única vaca. Cuando Juan la llevaba al mercado, se encontró con un extraño. Me cambiaría su vaca por tres habas mágicas, preguntó el hombre. Juan aceptó y volvió a casa con las tres habas mágicas. Su mamá se enojó mucho y tiró las habas por fuera de la casa. A la mañana siguiente, cuando Juan se despejó, las habas mágicas se habían transformado en una planta gigante. Juan se frecó a la planta y cuando estaba arriba de todas, vio un país muy extraño. Ella caminó y llegó a un enorme castillo donde una mujer gigante le abrió la puerta. Ella le dio de comer. De pronto, Juan escuchó unas pisadas. Escóndete, dijo la mujer gigante. Es mi marido y le encanta comerse a los niños. Entonces Juan se escondió bajo la mesa. Estaba muy asustado. Era el gigante ladrón. Tenía la gallina y el arpa. Entonces almorzó toda la comida que le sirvió su esposa y se quedó dormido. Teniendo mucho cuidado para que el gigante no se despertara, Juan tomó la gallina, saltó por la ventana y corrió de vuelta acá. Al llegar su madre exclamó feliz, ¡La gallina de los huevos de oro! Entonces Juan volvió por el arpa. Pero justo en este momento, el gigante se despertó y Juan tuvo que salir corriendo. El gigante tomó su garrote y siguió al niño, que bajaba cuidadosamente por el tronco, llevando el arpa. Una vez que Juan bajó de la planta, tomó un hacha y la tiró abajo. El gigante se cayó justo con la planta y murió. Cuando volvió a casa su madre, quien lo estaba esperando, lo abrazó y lo felicitó. Muy bien hecho, Juan. Eres muy valiente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. De Juan y las hadas, nos vemos.